El día que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi penar Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué Y el amor que te profesó es el más puro mujer Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser El día que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi penar Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué Y el amor que te profesó es el más puro mujer Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser